... Confirman caso de virus de caballo en Chacabuco. Se trata del encéfalo mielitis, delá, perdón, encéfalo mielitis equina. Vamos a estar ampliando acerca de esta información. Entraron a robar tras hacer un boquete. Ocurrió en el barrio Ricardo Rojas. Violenta pelea entre mujeres. Una herida a una joven le clavó un cuchillazo a otra. Ocurrió en pasaje Winter.